¡Muy buenas tardes comunidad! ¡Feliz sábado! Espero que estéis todos bien y nosotros vamos a seguir sufriendo todavía, como los atléticos. ¡Ah no! Como los atléticos no, que han ganado la liga. ¡Felicidades! ¡Enhorabuena! ¡Sí, señor! ¡Comenzamos! Bueno, pues aquí estamos y estamos en vivo y en directo con la operación que abrimos ayer en el Twitch. ¿Recordáis? Estuvimos abriendo una operacióncita. Ahí está. Bueno, pusimos una venta que se hizo. Al final se hizo. Y ahí, bueno, estamos con 100 pavetes de beneficio. Lo mismo lo vendo. Ahora vamos a ver qué hacemos. Vamos a tomar decisiones en base a algo. Bueno, tenemos la línea de 4 horas. Vamos a verlo mejor en TradingView. Esto es lo que me han dado al Telegram privado, al de señales. Porque, claro, si estás dibujando una cuña y te caes, dibujas otra cuña y parece que puedes caerte, avisamos, avisamos. Pero no sería tampoco tan malo. Si es que la termina de cumplir, ¿vale? Vamos a ver si la termina de cumplir. Estamos en una hora y ya sabemos que una hora tampoco es tan importante. Esta es una cuña bastante más grande. Este ya más chiquinina. Cuña grande, caída más grande. Además, fijaros, ¿veis? Más o menos el ancho de la boca de la cuña es la caída. Cuña más chiquinina, pues caída un poco más chiquinina, pues para venirnos al mismo punto, pum, 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 pum. La zona de 34, que no sabemos la mecha que va a hacer. Eso no lo sabe nadie. Depende de las compras que hayan en los order books de los diferentes exchanges. Como no sabemos, el tema del order book es peligroso, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos con que parece, parece, parece que hay ahí mucho soporte, pero lo hay a lo mejor en un exchange que luego de repente desaparece y lo quitan y no, entonces el order book sí, pero no, ¿vale? En algún momento puede ser que sí. En el mercado tradicional es más usable, ¿vale? Y más, bastante, bastante más que aquí. Y bueno, y también depende del valor. Pero normalmente es mucho más usable que en cripto. En cripto, de repente te lo quitan, desaparece y a 10 muy buenas. Bien, pues Bitcoin en una hora, ya sabemos, pues la caída que hizo, ha estado tonteando otra vez para arriba, no ha llevado un mal día, o sea, os veo, digo, joder, ya se va otra vez para abajo, tal. Pero si es que no ha hecho nada, si que para abajo, yo de momento no, lo único que veo, si me pongo en la vela de diario, ¿vale? Es una vela de indecisión. ¿Por qué? Porque todavía le falta chicha. Es que estamos, fijaros la línea de tendencia que tiramos en diario, ¿vale? De momento la va respetando en una hora y en cuatro, bueno, pues tenemos ahí esas mechas. Eso es bueno, eso empieza a ser buena señal. Pero claro, ya sabemos que hay que romper esta LTE, esta línea de tendencia, pero es que es sábado. Los mercados serios, los de verdad, están cerrados. Entonces, claro, ahora, y ahora se nota menos, años A, las ballenas se notaban los fines de semana, hacían lo que querían con nosotros, y nos preocupábamos un montón, perdíamos dinero, y, bueno, era lo que había. Pero ahora que más o menos tenemos más herramientas para verlas y demás, en cuatro horas vemos que la, la, esta cuña es muy chiquinina, no es como esta, que fue perfecta. Y lo que nos falta, seguimos en lo mismo, o sea, hemos hecho en una hora salidiñas ahí, pero no conseguimos romper esa línea de tendencia, y hay que romperla en cuatro horas, ¿vale? En una hora ya hemos visto que no vale, no nos dice nada. Tenemos esa posibilidad del doble suelo, pero hace falta romperla. Para ir primero, en primer lugar, pasar esta zona de aquí, tendríamos que venirnos a la zona de 42 y pico, y después a la de 46. Ya está, tan sencillo como eso. Uy, venga, a ver, comprar entre todas un poquito, venga. A ver si subimos. Cachín, 10. Yo de momento, yo de momento, como veo que esto está rota la cuña y empieza a confirmarnos otra vela por fuera, pues con toda la tranquilidad del mundo, ¿qué hago? ¿Qué creéis que debo hacer? A ver dónde está. Vamos a ponernos en una hora. Bueno, si es que quiere, porque también esto es a veces... ¿Qué hago? ¿Vendo o no vendo? Tenemos ahí... Opa. Estamos perdiendo la EMA de 20. Y tenemos la línea blanca, está aquí nuestra línea Nitro, que puede que haga de soporte, pero está descendente. Entonces lo que voy a hacer va a ser salirme, ¿vale? Pero me salgo completo. Bueno, a ver, vamos a vender la mitad. Entonces, fijaros, ¿qué cosa más sencilla? Yo me vengo aquí, le doy al 50%, le digo que me la venda a mercado y al carajo. Pues venga, 50 pavetes, a la saca. Eso sumaos a los de ayer. Y ya está, ya veré luego si sigue cayendo. Pues ya veremos a ver dónde compramos más, o volvemos a poner orden en la misma zona. Yo creo que va por aquí, un 34, vamos a ver. Tenemos una, dos, tres, cuatro. Vamos a ponernos aquí en mitad de camino, un 34,50. De precio de futuros, que es diferente al precio. Hemos vendido la mitad, que era 0,29. Vamos a poner 0,22. ¿Vale? Entonces yo, así. Vale, comparámenlo. Así aquí. Aquí lo que hago es que esta orden, cuando sigue así a caer, sigue a la baja, le da por caer. Aunque tenemos una línea aquí ascendente, si ponemos una línea de tendencia, pim, pim. Pero es una hora. Me da igual. Tampoco me quiero preocupar. O sea, el trading tiene que ser algo que te guste, que lo pases bien y no estar pasándolo mal. Para pasarlo mal, os cogéis, os ponéis el telediario. Y lo pasáis fatal. Yo, a ver, yo creo que lo he demostrado ya más que de sobra. No me hace falta, no es por mí, es por vosotros. Porque veáis que sí que se puede, claro que se puede. Y operaciones estas se hacen todos los días. Que hay que aprenderlo. Claro, no se ha jodido. No se ha jodido mayo. Pero, esto es lo que hay. Y esto es como un poquito de dinero, ¿eh? Que 0,50 son 500 pavos o algo así. No es más. O sea, a ver, cada 0,50. Ya, pero... Que yo lo que tenía era aquí 0,50. 0,55. Ya había quedado ayer. O sea, que eran 500 euros o 500 dólares. Bueno, con el 0,55 a lo mejor 500 euros. No lo sé. Pero, que tampoco es mucho dinero. Y dices 50 pavos todos los días. Un 10% o 100. Lo de ayer, lo de ayer, lo de ayer. Empiezas a sumar y al final de mes, pues es mucho. Basta eso. Es mucho dinero. Con poco dinero. También tienes mucho riesgo. Porque los futuros tienen mucho más riesgo. Si lo haces bien, no tienes por qué tener tanto riesgo. Porque fijaros, os voy a enseñar una cosa. ¿Dónde está mi precio de liquidación ahora mismo? ¡Ah! Está en 0. No hay precio de liquidación. No tengo precio de liquidación. Estoy en 0. O sea, que Bitcoin tendría que bajar a 0. Ah, con esta operación con la que estoy dentro. Ahora si empiezo a comprar aquí, pam, 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 pam. En precio de liquidación sí empezaría a subir. ¿Vale? Luego puedo controlarlo. Es muy fácil de controlar. Y ya está. Ahora, ¿qué ahora sube para arriba? Pues tengo dinerito ahí metido y sube para arriba. Ahí llegan a 50. Ya estamos con 50 positivos. Si sube más para arriba y se dispara para arriba, esto se dispara también. O sea, empieza a multiplicar y... Así que, ni me preocupo. Ahí se queda. Bueno, decíamos que teníamos esta cuñita que de momento parece que está rompiendo. La EMA de 20 ciclos, la naranjita, ¿vale? Está ahora haciéndonos de resistencia. Si la pasamos para arriba sería buena señal, pero si no, seguimos para abajo. Nuestro script all in one, ¿cómo está? Nuestra línea nitro está descendente. Aunque nos haya dado posiciones verdes, no les hacemos ni puto caso. Son falsas. ¿Vale? ¿Que se puede dar la vuelta en cualquier momento? Sí. Pero, en principio, no las hacemos caso. Línea descendente, solamente cogemos estas, las rojas. Aquí nos dijo cortos y nos lo confirmó. Y fijaros. Lo decía bien claro. Pam. Aquí, igual, ¿veis? Dice, largos. Vale, sí. Pero nuestra línea está descendente. No lo cojo. Y fijaros dónde nos lo está. Nos lo da ya en este precio. Sería entrar en la siguiente vela. ¿Por esta mecha vale la pena? Yo creo que no. Es lo que sí que tenemos que medir muy bien. ¿Vale la pena el riesgo que estamos corriendo en ese momento? Podría, a ver, yo aquí hice un largo, pero tenemos que verlo. Yo no lo hice porque hice este, lo hice porque hice este aquí. Entonces, como estaba en ese largo, pues vale, ya está. Pero este, con la línea de tendencia aquí, que no había manera de romperle y que veníamos de este cataclismo, no lo íbamos a romper, está claro. Ni siquiera fuimos con dos toques, tres toques y no pudimos. Nos intentamos aquí, pero se veía que no. Si es que, de momento, mientras no empiece el mercado calentito, ¿vale? No, hace falta más dinerito. Vemos que, mira, de esta caída a esta caída se ha ampliado mucho. La caída es bastante más grande. Y aquí se ha reducido. A ver si damos una vueltecita y hacemos una más pequeñita y intentar, no sé, de alguna forma, no bajar, no bajar más de donde estamos. Pero en cualquier momento puede caer. Mira que ven, yo he vendido y está subiendo. Ahora lo vendo todo, a ver si sube mucho más. Ahí está, ahí se queda. Hasta el lunes no me... Estamos de fin de semana. También hay que parar. Hay que saber parar porque si no la cabeza te explota. Bueno, ayer dibujamos esto, que decíamos, si hace un suelo o doble suelo, deberíamos de hacer algo así, parar en esta zona de 42-43, bajar un poquito y volver a atacarla para ir a la de 46. Lo que he dicho antes, sería la zona ideal, ¿vale? Donde parar. Ya veremos a ver la fuerza que tiene. De momento, de momento, lo importante. Fijaros, en una hora. Volvemos a lo mismo. El panorama es exactamente el mismo que ayer, que decíamos en Twitch Space, que estuvo en esta zona, la línea roja que tengo aquí, tocó, línea de tendencia. Aquí estuvo tocando, la línea de tendencia. Ahora ha vuelto a tocar la línea roja, la línea de tendencia. Nos está machacando y no tenemos fuerza de mercado suficiente para pasarla, apoyarnos y empezar a subir. Entonces sí, haríamos esto. Pero, por eso muchas veces os digo, no miréis el precio, ¿vale? Mirad cómo está nuestra fuerza de mercado. Vamos a subir bien esto para que se vea también la otra gráfica. Es que como tengo el monitor ultra panorámico de tropecientas mil pulgadas, pues me lo largo y se veía súper guay. Pero para ponerlo aquí lo tengo con el pequeñito. Son muy cómodos, por cierto. Entonces, necesitamos pasar de esta línea roja en fuerza. En el momento que pasamos de esta línea roja hacia arriba y empecemos a asentar un poquito de cuerpos verdes más largos, de este tipo, que suban más, Bitcoin podrá empezar. Mientras no haga eso, para mí podremos seguir tranquilamente aquí. Dimos unos objetivos más abajo. Los 30 los podemos volver a tocar en cualquier momento, perfectamente. O sea, no sería nada descabellado, pero el objetivo en principio con la figura que está haciendo podría ser perfectamente lo que dibujamos ayer. Seguimos en las mismas, pero lo dicho, mientras el mercado no tire y es sábado, no ha tirado como se supone que suele hacerle un sábado para ir a por ese gap, a generar un gap con el mercado de futuros, lo que decimos el hueco, el gap. El mercado de futuros cerró en 36.085, cerró más abajo. Bueno, aquí marca 35.280. Es que, claro, no dice una cosa aquí y aquí no está diciendo otra. Hay aquí alguna discrepancia. Vamos a actualizar la página. Vamos a actualizarla a ver si nos cambia algo, porque muchas veces... Y volvemos aquí al BTC1. 35.280. Bueno, en principio me voy a fiar de lo que me diga la vela y, además, con un camino descendente, ¿vale? Como para venir a hacer este doble suelo. Entonces, no sería nada de extrañar, va a ser lo lógico, ¿vale? Que si nosotros, en el mercado normal, estamos aquí tonteando, pues que mañana domingo empecemos a caer hasta los 36.000 y pico estos, más o menos, hasta esta zona, o más abajo incluso, para luego, si el mercado tiene fuerza, subir. Entonces, cualquier dud, yo no creo que vaya a romper hasta el lunes, por lo menos, esta línea de tendencia. Lo dudo bastante. Entonces, como no creo que lo va a hacer, si lo hace vender en bastante más arriba, ya no me preocupo. Lo que sí quiero es poder comprar más abajo. Vaya, pues, entre el 60 y el 50 de hoy, no sé qué, empiezo a sumar, pues, sin demasiado problema, ganas un dinerito. Ya está. Las altcoins, vamos a las altcoins, porque ya vemos que Bitcoin no está nada bien. Vamos a altcoins contra Bitcoin. Bueno, Cardano, que ya que lo tenemos aquí, además como es de las primeras de la lista, cago un 10 porque tenemos una salida aquí de Cardano y no ha llegado. Pero si alguno ha salido de la canal de señales bien, porque lo que digo siempre, por mucho señal que yo dé, por mucho tal, tú tienes que hacer tu propio análisis y si ves que va a salir y tal, salte y ya está, no pasa nada, no tienes por qué llegar a ese objetivo. Hay que ser flexible. Y bueno, pues, no ha llegado, cago un 10, pues nada, habrá que esperar a la siguiente. No pasa nada. Si fuera un valor, si fuera una Doge o una Shiba de esas o una KK Coin, estaría preocupado. Pero siendo un Cardano, no me preocupa ni lo más mínimo, por lo que decía ayer. ¿Dónde está? Ahora mismo, está incluso por debajo, está aquí, en este punto, ¿vale? La vez anterior que estuvo, ¿dónde está? Aquí, estuvo en este precio. Ese precio eran los 21,13. Ahora estamos en 38,71. O sea, un mundo de aquí, aquí, en precio. No miro el precio, me da igual. Y si baja más y puedo hacer una media un poquito más abajo, pues a lo mejor meto. Pero hasta el lunes no voy a hacer nada. Hasta el lunes no voy a hacer nada en ese aspecto. Porque no tiene sentido. Fijaros, qué sangría. Rojo, rojo, rojo. BQX en verde. Bitcoin en verde. Los largos y los cortos. Los cortos en rojo. Los cortos están empezando... Fijaros la hostia que se metieron. Bueno, estamos en cuatro horas. Vamos a ponerlo en diario, que era la que estábamos viendo. Este doble solo que hicieron y salieron disparados. Ahora están cayendo. Se recuperaron ayer un poquito y están cayendo otro poco. Pero el sábado tampoco es de más importante. Pero sí, se están metiendo un tortazo. Y los largos, pues subiendo. ¿Vale? Un poquito a poquito, subiendo. Eso es bueno. Para ir hacia arriba. La dominancia del Bitcoin. Bueno, la tenemos en el otro lado. Vamos a verla en un momento. Porque, si es interesante, está en 46 puntos. Fijaros lo que decía. El rebote con fuerza. Tenemos esta línea verde que tengo aquí marcada. Que es este techo que hizo aquí. Con lo cual, para mí, no sé si lo hará antes o lo hará en este mismo punto. Podría hacer una figura de este tipo. La bajada, ya sabéis que es un disparo de altcoins. A estaros atentos. ¿Vale? A la zona de 49. Cuando ya vaya por 49, 49 y medio. Empezar a estar ahí, ¿sabes? Con mosqueteras. Hay que medir estos tiempos. Yo sé que son muchas cosas. Y muchas veces hay que estar atento a mil cosas. Pero, estaros atentos a esa posible subida. Porque cualquier caída posterior. Bitcoin, dip. Down, down, down. ¿Vale? Y las altcoins, seguramente irán para arriba. Porque si cae la dominancia del Bitcoin. El dinerito es que está pasando a las altcoins. O está saliendo del mercado. Pero bueno, si cae dominancia, no. Porque la dominancia es un porcentaje sobre lo que hay dentro del mercado. No sobre lo que está saliendo. Bien. Para lo que está saliendo, total 1 y total 2. Como vimos ayer. Volvemos a la lista de pares Bitcoin. Bueno, vamos a ponerle un porcentaje de cambio. Vamos a ver ganadores, perdedores. Así lo vemos muy rápido. Primero lo ganadores. Vamos a dar buenas noticias. GSX subiendo acá. Lina. Lina del otro día estuvimos viendo este esquema de Lina. Tenía bastante buena pinta. Pero lo vimos en 4 horas. ¿Recuerdas compañero? Me estoy moviendo, ¿no? Entonces dijimos que estaba en un canal descendente. Y no entiendo. Ah, porque lo debo de tener. Vas a ver. Aquí. Efectivamente. ¿Vale? Teníamos este canal paralelo. Y decíamos que cualquier toque a él saldría disparado. ¿Qué pasa? Que como hubo la caída del Bitcoin. Ha hecho un intento y otro intento. Está como ahora lo mismo. Hace un canal paralelo más abajo. ¿Vale? Descendente. O si recupera el canal y tira hacia arriba. Que tiene fuerza de mercado de sobra. Fijaros. Para poder hacerlo. Lo que pasa es que yo todavía no me fiaría. Pero bueno. Es que Lina como proyecto es bueno. DeFi, ¿vale? DeFi, finanzas descentralizadas. Pero bueno. Esta zona que está intentando que sí que no. A ver cómo cierra el día. Porque en diario. Es que como tiene tan poquito historial. Meterlo en diario es complicado. Pero fijaros que la vela está abrazando al anterior con mucho volumen. Entonces si rompe hacia arriba. Puede. Puede dar una sorpresa muy buena Lina. ¿Vale? Para que luego digáis que no decimos cosas. Yo os digo. Tomar papel y boli. Apuntar. Tita. Me encanta. Volviendo otra vez. Lo que decíamos. ¿Vale? Las potentes que han podido. Tita no cayó demasiado. Tita fue una que ha caído en 30%. Hay otras que ha caído mucho más. Con una recuperación muy importante. Y sigue potente. Tiene. Fijaros que. Históricamente. Cada vez que cae esta línea roja. Es una entrada. Pam. 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 ¿Vale? Arriba. 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 Joder. Aquí se viene un poquito abajo. Pero enseguida. Arriba. Y luego ya esto ni os cuento. ¿Eh? O sea que. Ha tocado. Lo más probable. Es que si el mercado en la semana que viene va. Sigue acompañando. Para arriba. Y como esta. Va a haber muchas. ¿Eh? O sea. Nos afecta más casi que. Y SP500 también. O AX. Fijaros. Pues poquito. Y aún así. Fijaros. Es un 6. Pero ya el resto de subidas ya son más pequeñas. PPT. Bueno. Tiene pero. Sky. Una subida ya pequeña. El 5. Tenemos. BQX. QKC. Y A Bitcoin. REC. DOD. E-BREX. E-BREX. A ver cómo. A ver cómo cae. Que no sé si se queda haciendo el tonto mucho tiempo por aquí abajo. Pues ya veis lo que pasa. Que cae un huevo. ¿No? Pero. No sé. IoTX. De las que están fuertes. E-BREX. Personalmente. Lo que es. Ya lo he dicho en el canal. Ya hice un vídeo sobre el 5G. Y el internet de las cosas. Hace poco. E-BREX. Acumular poquito a poquito. Por ejemplo. Sacáis un trade de esos de la parte pequeñita. De la cartera pequeñita. Que va a futuro. La parte pequeñita. Sacáis un trade de eso de 50 pavetes. Venga. Pues meto 25 en IoT y 25 en IoTX. Por ejemplo. Y acumuláis. En el siguiente. Pues esos beneficios los voy a llevar a ADA y a ETH. En los siguientes. Y así. Y vais acumulando. A ver. 5 o 10. Tampoco hace falta volverse loco. Con topecintas mil. Eso es peor. Hay que tener una cartera un poco. Venga. Vamos a unas link. Unas dot. Ahí tenemos. Chicha. Os digo todo y no os digo nada. Ya lo sé. Pero. A Ergo. Bueno. Polimaz. Polimaz es que he dicho Polimaz precisamente por la zona de soporte. ¿Vale? Tocó una vez. Ha tocado otra vez. Y vamos a ver qué tal. A ver si la aguanta. A ver si la aguanta. Porque está en una zona bonita. Para fijaros. Es que. Volver a este máximo anterior. Y intentar venir por lo menos a esta parte de aquí. A parte de los 20. 10. Pero. Todavía. Todavía le queda chicha. Pero aunque toque aquí abajo. Si va por el máximo anterior. Es un 98%. Aunque se fuese a ese. Un 28%. Más o menos aquí. De todas estas que está haciendo. Cualquier. Cualquier compra en la zona de 6.06. A 6.50. Más o menos. Va. Va bastante bien. Creo yo. Como de siempre. Es mi humilde opinión. ¿Qué más tenemos por aquí? Pocas chichas. Es que luego ya. Vamos a ver las perdedoras. ¿Qué nos dicen? ATM. ONG. Fijaros. Ayer la vimos. ¿Recordáis que? Decíamos. Puede hacer la típica banderita por aquí. ¿Vale? O. Lo que está haciendo. Viense otra vez a la zona de soporte. Y ha sido el suspiro. PAMPEO. No sé lo que es. ¿Vale? Porque yo os lo dije ayer. No tengo ni idea. No sé si ha habido un fundamental. Si ha habido alguna cosa. Perdedoras Matic. Para. Para. Hacer Filomatic. Comprar. A ver. El Filomatic no lo tengo yo aquí marcado. Porque la tengo en dólares. Entonces contra el Bitcoin. No la tengo tan clara. Tenemos una zona. ¿Veis? Que hace de resistencia. De soportillo. Entonces. Posiblemente cualquier caída. No podemos medirlo en precio. Es difícil de medir. Porque esta caída. En precio no creo que sea mucho más. Pero claro. Se ha disparado tanto. Que este tortazo. Hay mucha gente saliendo de Matic. ¿Eh? Mogollón. No es demasiado volumen. Porque tampoco es demasiado volumen. Sí que el primer día. De la gran caída. Hubo bastante volumen. Ya se había que cambiar el gráfico. Pero. A ver. A ver. Que puedo hacer un poquito de. La zona de 49. 40 de 50. Entre 49 y 50. Vale. Que caiga. Medirlo. Y se podría. Hacer una primera entrada. ¿Vale? Siempre. Yo os lo digo. Siempre entrar escalonado. Si yo digo. Voy a meterle. 100 pavetes a Matic. Pues cuando llegue a ese punto. Le meto 50. Y cuando llegue más abajo. Le meto otro 50. Ya está. Que no llegue más abajo. No importa. Con esos 50 ya tiraré. Y los 50 que me han quedado de reserva. Los tengo de liquidez. Para cualquier otra cosa. No pasa nada. O sea. No hay que volverse loco. Que de 50 pavos. Si se va para arriba. Y te haces un 20%. Pues son 10 pavos. Que la suma a los 50. Ya tienes 60. A partir de ahí. Piensa. Tienes para hacer. Una operación de 60. O dos de 30. Reparte. Divide y vencerás. Solana. Ay. Perdiendo un 16%. No es ninguna barbaridad. Y a lo mejor. Se nos va a venir a este. Y si Solana. Voy a dejar aquí. Yo le meto ahí. Un poquito más. La línea. Fijaros en la media de 50. En Solana. Yo creo. Yo creo. Si se va más abajo. Vamos. Pero yo creo que empieza a estar ya en zona interesante. Interesante. Por lo menos para una primera comprita. En breve va a estar. Yo voy a esperar el lunes. Vale. Yo os digo que de momento no voy a hacer ninguna entrada. Quiero esperar el lunes a ver cómo el mercado reacciona. Y el cierre del lunes me va a decir bastantes más cosas que todo lo que estamos viendo ahora. Porque ahora sale gente. Mucha gente en fin de semana que toma malas decisiones. Y seguramente alguno de los que me estéis escuchando pueda estar a lo mejor vendiendo en pérdidas. Porque ha leído demasiadas noticias. Y eso no es bueno. Eso ya os digo yo que no es bueno. Lo que es bueno es hacer tú tu propio análisis. Y si vas a eso, hacer algo. Neblio. ¿Qué nos cuenta Neblio? Pues nada, pues eso. Que como pierda la luna de 200. Está llegando ya a una zona de estar sobrevendido. Y lo bueno que tiene Neblio. A ver. Fijaros muy bien. ¿Vale? En las monedas que son... Que responden bastante al toque en una zona de sobreventa. ¿Vale? Fijaros como pum. Sube. Pum. Sube. Aquí tardó más en llegar. Estuvo tonteando un poquito. Pero bueno, da igual. Porque puedes hacer una compra aquí, otra aquí, otra aquí. O sea, hacer dos o tres compras, aunque luego bajó bastante más. ¿Vale? Porque la vuelta muchas veces es puñetera. Y estas caídas en la vuelta, estas lágrimas. ¿Vale? Fijaros. Aunque estemos más arriba, no acaban de... Entonces, lo ideal. Lo ideal. Punto de compra. Sobreventa. Y en el camino hacia arriba podemos comprar otro poquito. ¿Vale? Sobre todo la primera línea que nos viene aquí. Siempre de la medida del cuadrante. Waves. Un 15%. Pues bueno, es que después de lo que se ha pasado, ni tan mal. Ni tan mal. A mí me encanta Waves. Yo soy ya... Es como esto. Esto en todo... A gusto del consumidor. Pero es un proyecto que siempre ha estado ahí. Siempre sigue ahí. Está en un punto top importante. Veis que está en una zona... Importantísimo. ¿Y hoy por qué está la línea ahí? ¿Por qué la dibujaría sin el log? Puede ser. Vamos a ponerla en el sitio que le corresponde. Que es ahí. Está en zona de soporte. Aquí se soportó. Aquí se soportó. Entonces, bueno. Vamos a ver qué tal se porta. Vamos a ver qué... A ver cómo reacciona. Pero ya os digo, hasta el lunes que no veamos cómo reaccionan de verdad. Entrar es una locura. Yo las entradas que tenemos por ahí están en rojo. ADA está en rojo. BET está en rojo. Está en zona de compra, por cierto. BET. Igual, ¿veis? Cada vez que ha tocado el rojo, para arriba. O sea, el verde. Esta zona verde. Toque, arriba. Toque, arriba. Toque, arriba. Ahora toque. A ver si se va para arriba. Es una zona que históricamente, igual que cuando está abajo, le hace de resistencia, resistencia, resistencia y no para de bajar. ¿Veis? Toda esta zona que bajó el precio. Aquí no hacía más que hacerle de resistencia. Y tenemos aquí cuerpos rojos, 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 rojos. O sea, no pasa verde, no hacemos nada. Y siempre que pasa esta zona, esta zona verde. Así que bueno, en principio, es una buena zona. Luego ya veremos. ¿Qué hay que comprar aquí y comprar más abajo? Pues yo la entrada que tengo, que tenía este objetivo del 371, pues ahora ya hay que esperar. Pero vamos, que igual, BET, no me preocupa. O sea, es que hacer entradas en cosas así, no pasa nada. O sea, te esperas. Si luego tienes para jugar con Bitcoin, arriba o abajo, o para jugar con otros pares. Y dices, no tengo liquidez, pero tienes Bitcoin. Pues entonces, en periodos en los que Bitcoin están ahí luchando, porque no enfrentas, intenta buscar una entrada contra Bitcoin. Si lo que tienes es Bitcoin. O sea, al final lo que buscamos es tener más satosis. Yo busco tener más satosis, tener más dólares, tener más iotas, tener más hadas, tener más titas, tener más dot, tener más link. Pero claro, cada uno tiene que buscar un equilibrio. Y os digo que al final lo vais a encontrar, eso es seguro. Así que bueno, estamos de fin de semana, poco más. No hay, si hay alguna alerta, alguna cosa rara, pues lo vamos viendo. ¿Cómo está Bitcoin? Vamos a verle. Está en una vela indecisión. ¿Habré hecho bien vendiendo ahí ese 50%? ¿No habré hecho bien? Lo veremos en el próximo capítulo en tu casa. O sea, yo creo que he hecho bien, ¿vale? Por eso tengo una ristra ahí para comprar. Eso es la escopeta cargada. Los tiburones esperan a que los pececillos vendan y hacen así. Sabéis que el tiburón, el escualo, no es muy ágil. Tiene una potencia muy brutal, ¿vale? Pero, por ejemplo, cuando va a cazar una foca, tiene una oportunidad. Como si falla, hasta que vuelve, se puede volver a tiro. Hasta que recarga tela, como es como Bitcoin. Hasta que recarga, hasta que tira el tira chinas hacia atrás, mira que pesadito. Pues el tiburón es igual, hasta que vuelve otra vez a tirar. Entonces, solo tiene una oportunidad. Llega y coge a la supresa y dice, niña, ras. Y se la lleva para abajo, la arrastra para abajo y dice, aquí ya no te es recto. Entonces, es lo que tenemos que hacer nosotros. Por eso se llaman tiburones. También es, luego tenemos a los toros, porque golpean hacia arriba. A los toros, porque golpean hacia abajo. Terminología básica, pero que hay gente que no lo sabe. ¿Los toros por qué es? Porque los toros hacen así, bueno, cornean hacia arriba. Por eso se dice que son toros. Somos toros los que somos positivistas. Los que nos gusta que el mercado suba y procuramos buscar largos, subir hacia arriba. Y los osos, es porque los osos dan un zarpazo hacia abajo, pum. Por eso se llaman osos. Los que les gusta un mercado rojo y entrar más en cortos. Bueno, esto es una pelea continua, es una lucha. El mercado es muy cabroncete. El mercado no piensa en si tú tienes que llegar a la final de mes, si tienes que comer o no. Con lo cual, tienes que buscar en el lado, si tú estás, va a estar en el lado oscuro o va a estar en la luz, básicamente. Así que bueno, disfrutar del sábado. Felicidades a los atléticos, disfrutar de la victoria. Porque el año que viene no va a ser igual. Y felicidades a todos, que también ha sido un año complicado, tanto para todos los equipos. Bastante que han estado ahí, dando la cara, dándonos a nosotros también un punto de... En todos los deportes, ¿vale? A mí felicidades a todos los deportistas. Que durante este tiempo, pues, se la han jugado. Las cosas como son. Sí, que ganan. No, es que ganan. Ya, ya, pero es que tu vida no tiene precio. ¿Vale? Y se la han estado jugando. Y bueno, pues, para mí, agradecimientos para todos. Y que esto no ha terminado. Lo digo siempre, ¿vale? Cuidaros. Y nos vemos mañana. A no ser que pase alguna cosa muy rara, muy rara, muy rara. Y veis un vídeo de que no a las 4 de la mañana. Que no sería la primera vez. Pero años A. Para... A ver. Relax, relax. Así que bueno, como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!